Ediles y empleados municipales de Acayucan conmemoran la mañana de este martes un aniversario más de la Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo del año de 1862, y en la cual el ejército mexicano derrotaba a uno de los demás respetados en aquel entonces en Europa, los franceses. Muy temprano, trabajadores del municipio acompañados por los ediles Joaquín Tapiamador y Lilia del Carmen Domínguez Márquez, realizaron el izamiento de la bandera y recordaron a cada uno de aquellos valientes que se enfrascaron en esa férrea lucha que al final de cuentas concluyó en victoria. Es por ello que en Acayucan, como en el resto del país, la bandera nacional hondeó a toda hasta conmemorándose esta importante fecha.